Durante 254 diligencias de registro y allanamiento que realizó la Policía Nacional, fueron capturadas 321 personas en los departamentos de Huila, Tolima, Valle del Cauca, Cauca, Norte de Santander, Antioquia, Córdoba, Risaralda y Cundinamarca. También fueron incautados 657 kilos de marihuana, 7.7 kilos de base de coca, 5.4 kilos de cocaína y 1.457 dosis de droga sintética. En una operación conjunta, el Ejército y la Policía Nacional ubicaron en Mapiripán, Meta, un gigantesco laboratorio de cocaína, el segundo más grande del año con un costo aproximado de más de 1.200 millones pertenecientes a las disidencias de las FARC. 129 capturas fueron ejecutadas por parte del GAULA de la Policía en articulación con las fuerzas militares en medio de la operación Ámbar en Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, Atlántico y Norte de Santander. Los sujetos son señalados por extorsión, concierto para delinquir agravado, hurto y desplazamiento forzado. En el Pacífico colombiano, la Armada de Colombia ubicó un laboratorio donde el Clan del Golfo almacenaba más de dos toneladas de cocaína. El Ejército Nacional destruyó tres artefactos explosivos en el municipio de Sardinata, instalados al parecer por el ELN. En Caldas se llevó a cabo una operación conjunta entre la Fuerza Aérea Colombiana y el Ejército Nacional, logrando la destrucción e incautación de maquinaria y diferentes elementos utilizados para la extracción de oro aluvial en el río Manso. En operación conjunta entre la Armada y el Ejército Nacional fueron incautados 324 kilogramos de cocaína en un parqueadero ubicado en la avenida del Río en Barranquilla, Atlántico.